El candidato 9 está en el escenario. Escuchad, este es Laerte, el profesor de violín. Colócate la viola en el hombro izquierdo. No, en el otro izquierdo. No sabía que había venido a dar clases a niños pequeños. Aquello es una olla a presión, no tienes ni idea. Tengo un alumno que es impresionante. Cuando empieza a tocar no puedes mirar para otro lado. ¿Como alguien que yo me sé? Quiero a mi hijo lejos de eso. Esto es un pentagrama y esto una clave de sol. Llévate el violín. Hola, ¿qué hay? Necesito hablar contigo. Bienvenido, profesor. El mes que viene es el cumpleaños de mi hija y me gustaría mucho que tocara. Abre la boca. Tengo que contarte una cosa. Es el cuarto enfrentamiento de la comunidad con la policía de los últimos dos meses. Conozco a los chicos que están aquí. Contacto y una mierda. Usted no está aquí por nadie. Tienes mucho talento, Samuel. Encontraremos una solución. Gracias. Usted no está aquí. No está aquí. No está aquí. Usted no está aquí. Primero. Bienvenido. Entrenâmicos. the mostradichtigos. Tienes. Seca. La gente. Gracias por ver el video.